¡Hola gente loca! Por mi pronunciación del Ikaria. Soy Senhir y hoy os traigo este quinto episodio de Sonic Adventure. En el anterior episodio seguimos persiguiendo a la nave del Dr. Robotnik para rescatar a Amy. Primero escaldando Red Mountain y luego subiéndonos en la mineta reformada de Tails para alcanzar el Ikaria. Y después de un aterrizaje forzoso nos adentramos en el peligroso Sky Deck de esta nave y a ver qué nos toca hacer ahora. ¡Vamos allá! ¡Adventure! Cogemos a Sonic y ya nos queda poquito de su parte de historia del juego. A ver qué pasará. Soy Sonic, Sonic the Hedgehog. Eggman nos estaba esperando. Él sabía que íbamos a venir y nos tendió una trampa. Ahora tengo que cruzar el Sky Deck para llegar hasta Eggman. ¿De acuerdo? ¡No hay problema! Será muy fácil. Amy, allí voy. Resiste. Me parece un poco raro porque me hubiera quedado mejor allá voy. Pero bueno, también es correcto. Aquí estamos en la carrera. Y a ver, el Sky Deck ya lo cruzamos. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Quizá. ¿Tenemos que revisar el puente? Pues vamos a revisarlo. Estamos ya dentro de la nave. A ver qué pone aquí. ¿Qué es esto? Entrada estringida. ¡Me cago en la madre! ¡Quiero entrar! Vamos a embestear un poco la zona y luego ya seguimos. Bueno, esto ya lo resolveremos otro día. Ya os lo dije en el anterior episodio. Podéis seguir pensando si es que no lo habéis descubierto hasta ahora. A ver qué hay aquí. ¡Uy! A ver. Entrada estringida. ¿Pero qué? ¿Está todo cerrado? ¿Qué pasa? ¿Estamos a domingo? Aquí hay puertas. A ver. Aquí hay monitor. Aquí hay botonacket. Pero no se pulsa. No tengo... Tengo peso suficiente. A ver. Entrada al hot shelter. Está cerrado. Pero me ca... Todo cerrado. A ver aquí. Pero oído el paso. Pero... ¿Pero qué pasa aquí? ¿Y esta qué? Y esta directamente ni botón ni nada. Ni... Ni... No me dicen nada. Voy aquí. Ahí. ¡A fregar! ¡A fregar! A fregar el robot, eh. Nada de... Nada de machismos. A ver. Pues la única salida que tengo. Aparte de los botonackets esos que estroamento. A ver qué dice el monitor. ¡Ay! Me ha dado un coscorrón. Bueno. No puedo hablarle si lo piso, parece. Y le tengo que salir. Pues la... La parte para salir es esta. Que es una pequeña nave del Robotnik. Esas típicas donde él se pone siempre. Va sentado. Un poco diferente esta. Y ahora subimos para arriba. ¿Y qué sucede? Hemos salido otra vez a superficie. De este portaaviones loco. ¡Y ahí está Amy! ¡Por fin la hemos encontrado! Está hablando de los dos Robotnik. ¿Qué pasa? ¡Están demasiado tarde! ¿Por qué otra vez? ¿Con el cacharro? Le ha robado al pájaro. Pajarraket. ¿Y por qué quiere robótica al pájaro? Porque tiene el achado Semrard. Eso es lo que pasaba siempre. O sea, lo que pasaba todo este tiempo. Por eso el pájaro era importante. El pajarito no pasa nada. Y ahora llama a Gamma. Uno de sus robots. Es uno de los robots del estilo que perseguían a Amy. Porque hay más de uno de este... De esta forma, digamos. Nos quiere meter una paliza. Pero a ver... Nos quiere meter a nosotros a él. ¿Eh? Que no le defencione porque si no el Robotnik es un... Es un cabrón. Si el robot este no nos mata... Luego el Robotnik querrá destruirlo. ¡A pillar una anilla! ¡A pillar una anilla! ¡Una anilla! ¡Uf! Vale, ya está. Es un... Este malo es bastante fácil. Si le hacemos un... Focus ahí a muerte... Lo matamos en el momento. Pero bueno, voy a dejar que... Que pegue un poco. ¡Es buenísimo! Me encanta la forma que tiene de hablar. Y la frase que dice. Ya está. Ya ha muerto. Soy demasiado poderoso para él. Ya está haciendo un baile sexy. Oh yeah. Breakdance. Se ha quedado... Dobladísimo. ¿Va a rematarlo Sonic? Pero Amy se interpone. ¿Qué es lo que ha pasado? Claro, es un robot de robar y tengo que destruirlo. ¡Este robot es mi amigo! ¡He ayudado! ¡Ah! ¡Es un robot! ¡Es un robot bueno! Esto ya lo veremos cuando juguemos con Amy... Y con el propio robot. Veremos por qué es bueno que es lo que ha hecho. Sí, tendrá sus razones. La descubrimos más adelante. ¡Uy! ¿Qué le pasa a la nave? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hey! ¡Este船 está perdiendo la altitud! ¿Tienes una nave? ¡Apáseme a Amy y salga de aquí! ¡Pero, ¿qué es lo que tú?! ¡Claro, encontraré a ese hermano Eggman y lo dejé de comisión! ¡Claro, yo soy Sonic! ¡No te preocupes por mí! ¡Yo me voy a ir a tupe! ¡Y ahí está! ¡Ellos se van! ¡Bueno, se van! ¡Se ha quedado aquí! ¡He dicho que te la lleves! ¿Qué me dicen? A ver... ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¿Qué me dice Tails? ¡Está a espaldas! ¡Están! ¡He dicho que se está cayendo la nave! ¡Están tan tranquilos! ¡Sí, claro! ¡Pues vete! ¿Y alguien me dice Gamma? ¿Este robotete? ¡Mira cómo se mueve! ¡Buenísimo! ¡Se está recuperando! ¡Está ahí! Bueno, vamos a hablar con la lucecita Hay que ir a la habitación del capitán Y a ver por dónde se va eso ¡Ah, mira! Una... Animación ¿Qué sucede? Claro, tenemos que cambiarle la forma Porque se... En el... El... El portavoz se cambió de forma Igual que... La billeta de Tails Pero necesitamos que vuelva a su estado original Para poder atravesar el puente Porque ahora mismo está... ¿Veis? Que está... Que no hay nada por ahí Mirad, justo la puerta acá Vamos a entrar a la nave... A la... ¡Hostia, qué ruidaco! ¡Qué ruidaco! A ver, aquí hay un botón Vale, el camino de anillas Y esto... Más puertas cerradas Están por la que he entrado Pues... Bueno, el camino de anillas Está claro que es con el light speed dash ¡Arriba! Ahí está ¡Web! Y aquí está la nave del doctor... Bueno, la... El sillón de mando del doctor Bueno, y... ¿Puedo sentarme? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Anda! ¡Anda! A ponerme encima ¡Anda! Y justo al llegar Le pone un botón... Un misil Bueno, lo habéis visto Se echa para adelante Y detrás lo que hay Lo veis justo ahí, justo ahí Ahí Hay un botón O sea, tengo que ir rápido Ah, vale Parece que está yendo solo, ¿no? Porque ahora no he salido Y se ha ido para atrás Vale Me pongo en delante O sea, me pongo encima Se va Empieza a irse ¿No? A ver, con el piso que sea Ahora Y ahora lo piso Ahí está Es el botón Que cambia La forma de la nave Ahí ha vuelto a su original Y ahora ya puedo Hay una cubierta grande Bien Vale Pues vamos a salir Y vamos a investigar A ver ahora ¿Para dónde tengo que ir? A ver ¿Qué tiene la cámara? Vale Esto es donde estaba Yo voy a... Por fin Amy y Tails Y todo esto se han ido Y ahora ya Vamos pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Y ahí está Como podéis ver Fijaos Ahí está Robondick Y ahí hay el lila Que no sé si lo habéis visto hasta ahora Que es Big The Cat Hostia Pero el Chao no estaba Bueno es que como es transparente Es acuoso No te veía A ver Cae más fuerte Cae más poderoso Tiene más esmeraldas ahora Ahora si me equivoco Tiene seis esmeraldas Le falta una Para estar a tope Y el Big The Cat Que no le quieres rescatar a su ranita Está dentro del Chao Vamos a ayudarle Venga ¿Y dónde está la que falta? ¿Dónde está la que falta? Hostia Hasta el Chao tiene la cola A ver si podemos con él Esta batalla ya es más complicada Que las otras A ver si me sale bien A la primera Espero que sí A ver Ah vale Es con los traos dos Contra Chao y contra Robondick Ah vale vale Me está absorbiendo Lo que hay que hacer es Pillar Las Eh ¿Cómo se dice? Esto que lanza el Robondick Que congela Le pego un golpe Y ahora lo pillo Y se lo lanzo Y es como que congela Pues ahí se congela Y toma Ahí está La otra forma de ganarlo Aparte de lanzándolas Lanzándoselas yo Es cuando él absorbe Igual que ahora Ah no Ahora no Ahora va a hacer un saltaco Uepa Pero cuando me han tentado Absorber Antes Pues Con las que estén rotas Si las tiene justo Delante de la boca Las absorbe solo Y al absorberlas solo Eh Se congela el mismo Voy a intentar hacerlo De esta manera A ver si me absorbe Ahí ahí Ya está Se ha comido la primera Ahí está Bien Me encantan las frases Del Eggman Simple las mismas Es buenísimo Ey Que me estaba esquivando Ahí No me ha congelado No 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 Uh no ha quitado anillas Bien Bueno voy a pillar ya una Que me ha comido O algo Salto 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 Uy Ah pues no ha hecho daño Hostia que cambia de forma A ver A ver Ojo Hostia Es una especie de guillotina loca Uy los rayos Vale vale Estribado No Uy Está a puntito A puntito A ver voy a tirar A ver si se puede tirar ahora Se congela No Si no está en su forma normal Lo de congelar no lo afecta A ver ahora Ah no pillo Toma Ahí está Y Froggy Me he fijado Pero tiene que estar por ahí En su cuerpo Uy Bueno ya veis Si le pego Ah no Se ha comido Un trozo de esos Ya está Lo he cargado No he fijado No he fijado la realidad Donde estaba Pero estaba por dentro De su cuerpo A ver que sucede ahora La plaza es de siempre Oh y Knuckles también aparece ¿Cómo ha subido Knuckles a la nave? Está que es un poco despistado Aparte de un poco iluso Digo que tiene un buen corazón Y Robondix se escapa una vez más Hostia que loco Está loquísimo Sonic Se va a tirar vacío Esto es como aquella vez que cayó de De los cielos La primera vez que cayó de pie No le hizo nada ¡Toma! No me acordaba De esta forma de caer Me sentía que caería de pie Buenísimo Buenísimo Bueno y estáis viendo Una pirámide Que se está elevando Está Seguindo una Una abertura Con forma de cabeza De serpiente Estamos en Mystic Ruins En la selva de Mystic Ruins A ver, a ver Esto parece algo místico En estas Mystic Ruins Creo que está tratando de mostrarme algo Sí La oficina Quiere ayudar en tu aventura Desde el primer momento Eso es porque algo importante Esconde Ahora puedes jugar con Big Ya tengo por fin Bueno He desbloqueado Los seis personajes jugables Así que ahora cuando hablemos con Sonic Ya podremos empezar con el que queramos Y bueno Puedo investigar la jungla No sé si os la he enseñado todavía Pero ya la veremos en otro momento Porque ahora vamos a meternos Directamente A la pirámide A ver qué habrá aquí dentro Espero que no nos maten Y aquí está El noveno stage Lost World El mundo perdido Tía Este monstruo es así Que parece que Como es Rosa Del mismo color así Un rosa muy estridente Parece que es un error de texturas Pero no El monstruo es así Digamos en esta pantalla Que mola un montón Siempre En varios juegos de Sonic Por ejemplo Bueno En muchos siempre hay una zona así En plan De ruinas Un poco De antepasados Y a ver qué nos depara esta ¿Qué encontraremos aquí? Vaya pasillacos Me he saltado para correr más Vale Cuidado con el fuego Cuidado con las paredes ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Ay! Que me golpeo ¡Qué locurote! ¡Ah! Mi dedo de cabeza No tengo anillas No tengo anillas No tengo anillas No, no, no Ahí ¡Uy! Ya está Está peligroso, ¿eh? Esto es peor que un templo De Indiana Jones Hostia Vaya Salto Bueno, vaya ¡Hostia! Aquí Inframundo He caído en la plataforma De milagro Vamos a seguir Vale, esto ya Sabéis lo que es Se supone que es, ¿no? Por eso está largo Porque se supone que estoy Como en el cuerpo de la serpiente O sea, pero que ¿Qué cantidad de De muerte Por doquier? A ver si por aquí Atrás algo Bueno, para correr Pero no hay nada más, ¿no? O sea, no No tengo una vida o algo Así por aquí a la izquierda No Que para correr Dura tan poco Que es uno de los O sea, porque es un poder típico Del Sonic La caja esta Pero es de los más inútiles Que hay, la verdad A ver, ya se me ha acabado ¡Oh! Serpintaca Entramos en otra Me recuerda a los caminos El camino del serpiente En Dragon Ball Y aquí nos dice ahora La cita Vale, hay que pulsar Los botonáquers Y aquí veis Una serpiente Y Bueno Un lago de agua Fijaos, está por ahí La serpiente Y hay que buscar botones Pulsarlos Para que se abra la puerta Pero yo aquí no puedo subir Así que encontrar el camino Está bastante Bastante rebuscado Aquí está el primero A ver, que lo pulse bien Ahí Y lo que ha hecho al pulsarlo Es que ha subido la corriente Y ahora aquí como avanzo Pues hay que Subirse en la serpiente Pero hay que tener cuidado Porque es muy fácil Fallar O sea No caer en ella O luego caerse Así que Puedo morir, eh Puedo morir Uy, uy, uy Se hunde, se hunde A ver por dónde voy A ver La cámara, la cámara A ver ¿Dónde puedo? ¿Dónde hay una plataforma para subirme? Creo que me ha saltado Aquí, aquí Ahora Ahora, ahora Ahora ha dado la segunda vuelta Y la segunda vuelta Ha subido a Ha ido por donde tenía que ir Aquí Primer botón Ah, vale Es que están los botones cuadrados Que son los que abren la puerta Y los botones redondos Que son los que cambian El agua Ay, ay, ay Aquí Esto es peligroso, eh Pero peligroso, peligroso O sea, tengo Parece que no, pero Tengo que ir con mucho, mucho cuidado Mucho, mucho, mucho Es muy fácil no acertar, eh A ver, a ver, a ver Vale Bien, bien Segundo botón Ahí está Falta uno Aquí puedo Uy Desde que iba a venir con los pinchos Ahí cuando bajen Ahí A ver Voy a saltar esto Vale Aquí está Y ahora tengo que Ahí está el último botón A ver, a ver Voy a esperarme a que Vuelva otra vez la serpiente Porque como Estaba la parte final de la cola Como salte Y luego Se acabe Tengo que girar la cámara un poco Porque se choca aquí con las paredes Y cuesta A ver si pego a la serpiente Ahí está Ahí voy, ahí voy Uh Tengo que tener cuidado Porque como veis Cuando se mete en el agua Empieza a girar El Sonic es que está Muchas veces a punto de caerse De aquí, aquí voy, aquí voy Uh Pero es que se ha quedado A punto Ah, mira Tengo que ir por aquí A ver con el Cuando abra las llamas Y entonces le pego en medio Ahí Uh, 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 uh Espérate que aquí no es Aquí no es Esto es la parte final Pero tengo que ir a la otra plataforma Con el botón O sea, tengo que irme a subir a la serpiente A ver dónde está la otra plataforma Tiene que estar por ahí adelante Que está la niebla Y no, no se ve A ver Uh Uy, no Ahora no me meto Que está en el agua Y en el agua El movimiento El movimiento cambia Y es posible que me caiga Ahora, ahora Sube, ahora sube Hostia, vaya Giro Ha metido ahí A ver, dónde está La plataforma Aquí, aquí está Aquí Ahí está Ahora está abierta Pues ahora vamos a subirme a la serpiente Y volver al sitio que estaba Eh Eso es un monstruo No me ha sonado Ese es Es Venga, venga Ahí viene, ahí viene Ahí, ahí Uh ¿Era esta? Ahora creo que me he saltado No sé si era esa o no Bueno, si no Uy, uy, uy Está a punto siempre de caerse Aquí está, aquí está No fallo, no fallo, no fallo No fallo Oh, loco Lo he pasado mal, eh Lo he pasado mal Uy, ahí caída loca Mirad Todo el Mystic Ruins Al fondo La jungla ¿Qué habrá por aquí? Es grande el sitio de por dentro Oye, oscuridad Tienes que mirar Vale, hay que utilizar los espejos Como hacía los antiguos Tengo que apuntar con la luz Al siguiente espejo Para que me ilumbre Me ilumbre el camino Corilaket Al con las flechas de fuego Que van a su ritmo ¡Uy! Hostia Ese salto O sea, si lo habéis apreciado Ha habido un giro de cámara Y un giro de cámara Bastante extraño Que me ha vuelto loco Casi me hace caer Y aquí también Si caigo a cualquiera de los lados A los bordes Es muerte, ¿eh? Segura Uy, uy, uy Es que yo soy muy de caerme Sobre todo Lo sabréis los que Los que hayáis visto Mi serie de hasta la muerte La cantidad de veces Que he muerto por caída Aquí está el camino por delante Y aquí había un camino Por la izquierda Voy a ir Me voy a jugar Bueno, pero ya tengo Ah, vale Pero esta es la de eléctrico Esta es la burbuja normal La que me da Una protección contra el agua Y contra un golpe Y no está eléctrico Además que aquí no puedo usar Como igual que en Sonic 3 El poder eléctrico De dar doble salto Que me iría genial ¡No! No, ya está Ahí está Ahí está la caída No podía faltar ¡Me caches! Esas plataformas que giran Son bastante jodidas A ver si ya no la lío Estoy por ir a por el camino normal Por el camino recto Y así Por eso, no liarla Ir más a lo seguro A ver el fuego cuando se abra Caray, bueno, popearle Si tiene fuego en la cara No puedo Ahí está Flechas Ahí está Y ahí A ver, a ver ¿Qué había aquí? ¿Qué había aquí? Ah, no se rellena Tenía ahí el poder Pero se ha quedado vacío Ahí está A ver si llego Ahí, ahí Voy a pasar de este Lo tengo justo en el culete Ahí está Vale, pues voy a llegar al mismo sitio Así que no he perdido nada Por hacer este camino Se me parecía un atajo Pero al final Simplemente era complicación A ver Ojo Ojo Vale Light speed dash Aquí que no lo suelte Porque como lo suelte Donde no toca Me voy al agua Ahí está Toma Aquí he visto paredes Que se chafan Lo he parecido ver Sí Pero está por arriba No me parece que no me hacen nada Vale Ahí Eso está para guardar Ahora si muero ¡Loco! Todo el aquapark Yeah Qué pasote Qué pasote Yeah 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 Ahí está Había un Una cápsula atrás Pero da igual Voy a pasar Ya tiene que ir al poco ¿No? Venga, venga, venga ¡Oh, no, no, no! Coña, Jones A tope ¡Corre, Sonic! ¡Corre! Lo estoy manejando yo Aunque no parezca ¡Uf! Había una caja Estoy intentando ir Lo más recto posible Me parece que no Pero estoy con el analógico Y aquí está Con el analógico Ya sabéis que No es pulsar abajo Y va recto O sea El ángulo importa Tengo que Lavarlo ahí Otro useracor Me parece que ya estamos En la parte final Creo, eh No estoy seguro De esta pantalla Ahí está Hay que ir aquí en rock Ahora estoy seguro, eh Esto es como una construcción Eh, eh, eh La cámara Es muy loca Voy a meterlo por aquí A ver que hay Hostia, pedazo Pedazo de habitación Pero esto son las pirámides Como las reales, ¿sabes? Que dicen que Son una curva por dentro Un locurote A ver, por dentro ¡No! Uy, uy, uy Esto era una especie de laberinto Tengo que buscar Me parece que botones o algo A ver Mira, aquí hay un botón Aquí Y la da para Bueno, la utiliza para Guiarnos Toma, muere ¿Qué nos dirá? Ah, vale Estos paneles ¿Puedo? No, a ver Me ha dicho que puedo pisar estos paneles ¿Cuándo? Ahora, ahora, ahora Ahí está Toda la gravedad A ver, por arriba Voy a seguir Voy a ir por aquí Parece que las luces me indican El camino No estoy seguro Mira, mira A ver, voy a probar ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido por otro lado? ¡Uy! Me he caído Ay, pobre Pobre leoncete que está en el agua Vente para aquí Vente, vente conmigo Ahí está Aquí, aquí, aquí ¿Qué? Otro camino Hay varios ¡Uy! No he fijado eso Están los pinchos estos que se mueven locos A ver este botón Eh, lo ha sido Se ha pulsado sin querer Creo O sea, sí, hay varios caminos para seguir Y depende de qué botón vaya pulsando Pues se abre un camino u otro Y entonces es como una especie de laberinto Dentro de la pared Pero parece que lo estoy haciendo correctamente La primera Así que Ya Nos lo pasamos ¡Ay, no! Anilla, 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 anilla ¡No! Oh, qué triste He muerto Creo que no sé si es la primera vez en la serie que muero De golpe normal Todo porque No tengo ni anilla Me ha pillado dentro del fuego ¡Qué pablo soy! A ver, vamos a ya A por el botón ¡Aquete! ¡Uy! Me lo saco Me lo saco Ahí No Ahí Tampoco Ahí está ¡Uy! Se ha ido Teneridigido ¡No, otra vez no! A ver, me lo voy a intentar cargar No puedo No puedo sin fuego ¡Ahí! Eso ahora ya era por orgullo A ver, pingüinaken Vente Me da penita de dejarlo solo Vamos para arriba ¡Uep! Cuidado con los pinchos Ahí está Sí, antes lo he pulsado sin querer el botón Bueno, le digo Sin querer no Si no Lo he pulsado sin darme cuenta Porque ahora sin pulsarlo O sea, es decir Ha tenido que pulsar ¡Cago en la mar! A ver Este botón no lo he pulsado antes A ver que ¿Cómo se abre esto ahora? ¿Puedo llegar hasta ahí arriba? Está un poco lejos No Ah, es que es el mismo Va a subir ¡Ay! Hostia, qué peligro A ver, voy a ir por el sitio donde toca Donde estaba antes Que es el conocido Si no es que esto va a durar mil ¡Ay, no, no! ¿Pero qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Tengo los pies loquísimos Ahí Es que me había hecho el salto ese Para irme directamente Para no cogerme los pinchos Y al cambiar la gravedad La forma de O sea, el salto del Sonic Se vuelve un poco caótico Como ha pasado ahora Está bueno A ver si A ver si Si acierto ya una vez Ahí Y vamos A ver, concentración Hostia, estoy a punto de llegar a los 10 minutos No sé si en este juego pasa que al llegar a los 10 minutos También mueres No estoy seguro, ¿eh? No tengo ni idea No sabemos en nada Vale, no Uy, uff Es que en el Sonic 3 Bueno, y en la primera Sonic De Megadrive Cuando llegabas a los 10 minutos en una pantalla Morías Era el tiempo El Tiempo límite A ver ¿Qué me pasa desde antes? Ya no recuerdo cómo me ca... Ah, sí, me he muerto con el fuego Es decir, ¿cómo me he caído? No, no me he caído He muerto Uy, uy, uy Ahí está Y justo estaba ahí para salvar la pantalla Ahora ya no volveré a caer abajo Eso espero Aquí el caminito Ahí, ahí, ahí Ahí está Otro botón Hostia, pero puedo caer desde aquí Puedo caer a la parte de abajo del todo A ver, a ver, a ver Que no me vaya Que no me vaya Con cuidadete Cuidadete ¡Bueno! ¡No! ¡Trampa! A ver, ¿dónde he caído? ¿Dónde he caído? Estoy abajo del todo otra vez ¿Abajo del todo? Esto es increíble Voy a decir la frase de Ronix, ¿sabes? ¡I can't believe this! Increíble Que no me tire Que no me tire los pinchos Ahí, ahí, ahí Vale Con cuidado ¡Uy, uy, uy! Es que ahí he visto Está a punto de caer Es tan fácil caerse Bueno, como siempre os digo Para que descubrimos los mismos Esto es fácil o no De verdad Lo que tienes que hacer es Pillaros el juego O emuladlo O lo que sea El stick, por ejemplo Está barato Y cuando hay ofertas Es más barato aún Y lo jugáis también Y así podéis descubrir Esta experiencia En vuestra propia piel Y ver si es chungo o no Aquí está ¡Uy, uy! Voy a ir con cuidado Aquí los pinchos Los pinchos Voy a ir por la parte de abajo ¡Qué miedo, qué miedo! No están saltando ahora Porque he ido por la parte Pegadito A ver, a ver Voy a ir lento Ahora me voy a alejar De abajo Vale, parece que aquí Hay plataforma ¡Uy, uy, uy! Tengo un miedo ¡Aquí está! ¡Por fin! La salida Este huequecito Bueno, la salida de esa locura Que no podía haber tardado más Cajitas, cajitas Es larguísima la pantalla Vale, esto va a ser un botonacket Hostia, no Aún puedo caer otra vez Aún puedo caer otra vez Venga, venga ¡Locurote! Oh, por fin Hemos llegado al centro De la pirámide Trece minuitacos Con esta pantalla Increíble No es malo No es malo Hombre, es que tela, eh Y a ver qué sucede ahora Con la lucecita ¿Qué nos dirá? ¿Por qué quería que la siguieramos hasta aquí? El agua es del mismo color que Chaos Oh, ¿qué pasa aquí? ¿Gotitas? ¿O es otra cosa? ¿Qué pasará? ¿Qué hay aquí? ¿Qué le deja flipadete? Un mural ¿Ya verá el mural? Como podéis ver, es un monstruo gigante Con una boca enorme ¿Y quién creéis que es? ¿Quién creéis que es? ¿Qué pasará? También en Sonic 3 También hubo un mural Que nos Marcó la profecía Y era Una visión Un flashback Algo extraño Estamos en un sitio diferente ¿Está todo en llamas? Estamos En un santuario Aquí por atrás Hay un caminito Voy a ir a ver si puedo Volver por aquí No, está cerrado En otro momento de la aventura Volveremos por ese caminito Ya veréis ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Y fijaos Hay gente ahí Hay alguien ahí Ahí abajo A la izquierda Al lado de la escalera A ver qué hay Parece Mira, chaos Estos son chaos Chaos pequeñitos Están agonizando Ahí tienen unos Alitas Estos son los chaos del jardín Chao Y aquí parece Knuckles ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué? No es Knuckles Ya podemos ver que no es Knuckles ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Y esta es Tikal Una Antepasada de Knuckles Una protectora De las esmeraldas Igual que él De su raza ancestral Y aquí está La Master Emerald Y es el santuario De la Master Emerald Y aquí Esca el flashback Se ha quedado Luquísimo ¿Qué ha pasado aquí? No, no está soñando Eso era el pasado Y Robotnik Aparece y se va Ya descubriremos Lo que pasa en ese pasado Qué es lo que sucedió Con Tikal Y qué es lo que pasará Con ese mural Vamos a ir a por Eggman Se ha escapado Y se ha escapado A ver Se ha escapado por aquí Si no me equivoco Sí, si me equivoco Espérate A ver ¿Dónde está la Si esto está la pared A ver, a ver, a ver No estoy seguro Tengo que ir a por el A por el fondo Bueno, voy a probar Si no miro el mapa A ver Mapa Vale, voy bien Creo que voy bien Es por aquí Aquí está Eggman se ha ido por aquí Por esta zona Y esto nos lleva Al No sé si se ve ahí Una zona De Robotnik Y como ya veamos bastante Y esto ya Ya os Os spoileo Que va a ser la parte final De la aventura de Sonic Pues ya lo veremos En el siguiente episodio Así que Lo dejamos por aquí Esto ha sido todo It's siempre a tope Espero que os haya gustado Este capitulazo Tan extraño Y con tanto misterio Y Venga hasta luego, eh Venga 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 Música Venga Y Música Música ¡Gracias!